bienvenidos a este vídeo de ventajas y desventajas de las freidoras de aire bueno quiero empezar contándote que llevo más de un año con mi freidora de aire que es esta esta fue mi primera freidora de aire es marca continental entonces a través de todo el tiempo que yo he utilizado las freidoras de aire te voy a dar mi opinión basada en mi experiencia en este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar con estas tres freidoras esta que es mi freidora marca continental de 2 litros esta freidora oster de 4 litros y esta freidora tefal de 4.2 litros si quieres más información de estas freidoras en mi canal puedes encontrar mostrar la freidora marca continental tengo el review que te explico cómo funcionan las características de la freidora oster y tengo el review y el unboxing de la freidora tefal bueno una de las principales ventajas de estas freidoras y creo que es la razón por la que la mayoría de nosotros las compramos es que son más saludables podemos hacer frituras y cocinar sin aceite o utilizando muy pero muy poquito aceite entonces esta es una de sus principales ventajas si has visto los vídeos por ejemplo el pollo frito ha quedo delicioso los camarones empanizados hay restas que quedan incluso súper más ricas en la freidora por ejemplo los tacos dorados quedan súper crujiente también tengo la receta en el canal si la quieres ver puedes hacer incluso sin nadita de aceite y te queda deli deli delicioso pero bueno así como tienen ventajas también tienen desventajas y déjame que te diga que una de las principales desventajas que yo le veo a las freidoras es su costo la verdad es que el precio se me hace un poquito alto no es muy accesible la mayoría de freidoras obviamente las de 2 litros pues son las más baratas normalmente las dos encontrar arriba de mil pesos o 1500 dependiendo de la marca de la freidora si es digital o si es análoga y una freidora de 4 litros o más normalmente aquí en méxico la encuentras arriba de 2 mil pesos entonces si se me hace bastante caro la verdad no es fácil conseguir una freidora entonces por ese lado creo que es una de sus desventajas y hago un paréntesis aquí no es comerciales pero muchos fíjense que muchos de los suscriptores me escribieron y gracias por comentarme que el tanto en estas dos freidoras encontraron muy buenas ofertas ahora que fue lo de el buen fin entonces si puedes conseguir la freidora en buena oferta nada más es cuestión de estarla cazando por internet pero en general pues si son un poquito caras no ahora una de sus ventajas es el tamaño y por esa razón te puse aquí las tres freidoras porque quiero que vea no importa si tienes una cocina chiquita o grandota te va a caber perfecto una freidora obviamente vas a elegir de acuerdo a tus necesidades pero pues como viste o sea no te toman muchísimo espacio creo que esto mide como un metro a mejor de largo y tengo aquí tres freidoras de tres tamaños diferentes pero también creo que esto va de la mano con una de sus desventajas y es la capacidad y si ya sé que por eso hay freidoras de diferentes capacidades la freidora de 4.2 litros ahorita me queda perfecto para cocinar y no tengo ya problemas que tenía con la de 2 litros porque si tenía yo que meter varias veces varias tandas de comida pero aquí viene el pero a mí me gusta invitarle a mi familia de lo que cocino pues muchas veces a lo mejor los agarró de conejillo de indias para que me digan qué tal queda la preparación pero en otras ocasiones pues son preparaciones que sé que a ellos les gustan así que me gusta llevarles y pues ahí es donde sí siento que me queda un poco corta en la freidora porque pues no lo mismo cuando preparo para comer nada más en casa que cuando le quiero llevar a la tía la abuelita la prima pues no es más difícil pues y en ese caso sólo en ese caso en particular es que le vería yo la desventaja la capacidad pero pues bueno eso es en mi caso en una de las ventajas que me gusta es que son más limpias te van a facilitar la limpieza porque cuando nosotros freímos en aceite sabes cómo cómo queda toda la estufa no yo creo que te ha pasado no sólo se salpica el sartén salpicas toda la estufa alrededor y termina salpicando hasta tu pared de la estufa entonces hace un desastre a su vez creo que aquí vendría también otra ventaja y es que no desperdicias aceite a qué me refiero con eso es muy difícil que te acabes el aceite por completo cuando fríes topos milanesas si por ejemplo fríes milanesas te queda todo el pancito entonces eventualmente tienes que ir cambiando el aceite o sea vas a tirar aunque sea un poquito pero pues de en poquito en poquito imagínate cuánto aceite tiramos y pues nos va a ayudar a ahorrarnos ese desperdicio del aceite otra desventaja y creo que es la desventaja pues a lo mejor la desventaja más fuerte que le veo a las freidoras es el ruido la verdad es que si son bastante ruidosas no es lo mismo pues cuando estás cocinando en la estufa pues no escuchas todo el sonido que hacen las freidoras y todas las freidoras hacen ruido con estas tres te puedo decir unas de estas hacen más ruido que otras pero si hacen ruido porque como tienen un ventilador que es lo que ayuda a que se recule el aire caliente pues hace bastante ruido entonces creo que si es un poco molesto eso el ruido que hacen es la mayor desventaja que yo le veo a las freidoras bueno una ventaja que le veo que es muy buena es que puedes dejar trabajando la freidora sola eso que quiere decir bueno no es como cuando estás friendo los tacos dorados que si no los voltea se te queman y ya fue tu taco a tú has visto que los vídeos siempre hago pruebas no a veces no siempre a la primera me sale una cocción porque pues por ejemplo si es la primera vez que preparo pan o un panqué pues a veces tengo que ir midiendo el tiempo pero la ventaja es por ejemplo como el pan de yema los panes de camote el pan que de zanahoria que ya los hago muy seguido ya sé exactamente la temperatura y el tiempo entonces lo único que hago es los meto y cuando suena la freidora ya nada más vengo lo saco y la siguiente tanda y así o sea yo ya no me tengo que estar preocupando de ay el pan hoy lo tengo que revisar normalmente eso sólo te pasa en la primera vez que haces tu preparación entonces por eso no te tienes que estar preocupando y eso es algo que la verdad me gusta bastante ahora para compartirte en la siguiente ventaja de la freidora de aire te voy a poner en contexto publiqué una foto en instagram de cuando tu vecina te presta el horno que quería yo hacer un panque para regalar pero pues si fue grande fue como unos 24 centímetros de diámetro más o menos entonces pues ni de chiste iba a entrar en mi freidora que en ese entonces únicamente tenía la de 2 litros así que mi vecina fue muy amable saludos vecina de prestarme su horno es que algo que me di cuenta no sé si con todos los hornos sea igual pero es que calienta toda la cocina o sea el calor del horno se expande por toda la cocina su cocina la verdad si es medianita o sea no está chiquita y estaba súper súper caluroso aparte era época de calor imagínate o sea nos estábamos horneando en su cocina mientras esperábamos que estuviera listo el panque entonces eso es algo que si le veo de ventaja a la freidora la freidora o sea incluso si te acercas no sientes el calor tendrías que poner directo tu mano pegadita a la freidora para sentir como el calorcito que sale pero la verdad es que no alcanza pues a expandirse ni siquiera un metro de distancia pues y bueno de eso sí me gustaría si alguno de ustedes tiene horno que me deje en los comentarios si es normal que todos los hornos hagan eso que al momento de calentar o sea el calor se extienda en la habitación ahora si me preguntas si te recomendaría yo que te compres una freidora de aire la verdad es que si a mí me encanta sobre todo porque pues yo no tengo horno me ha permitido hacer muchas recetas de panque de brownie de comidas que se me antojan y sobre todo puedo hacer comidas que no gasten tanto aceite y bueno espero que te haya gustado este vídeo que te sea de mucha utilidad sobre todo para resolver a lo mejor algunas dudas que tengas o pues para tomar de referencia en caso de que quieras adquirir una freidora cuéntame en los comentarios que te pareció no olvides suscribirte regalarme tu like y compartir este vídeo